Muy buena gente, ya estamos a mediados de diciembre, se acercan las fiestas y tenemos nuevos eventos relacionados a navidad Además de eso, la segunda semana de premios, cambios en el juego, nuevas cosas, más que se van a seguir viniendo Así que vamos a hacer un repaso el día de hoy de todas las cosas nuevas que tenemos en Black Desert en este día Martes 17, ocasión especial, hoy día martes, al igual que la semana que viene como ya se los había contado Nos cambiaron el día del mantenimiento, pero acá estamos como siempre con todas las novedades Así que espero que les sirva el video del día de hoy Antes de empezar con el contenido del día de hoy, les quiero decir que si todavía no lo hicieron, aprovechen a probar Exit Black Verdaderamente gente, no es una venta de humo, como algunas otras cosas que yo conozco, que todo el mundo conoce Acerca de estos programitas, sino que verdaderamente te reduce el ping En Black Desert lo probé, en otros juegos también Y se nota bastante, aunque yo acá no tenga un ping alto, como siempre digo Pero lo pueden probar con el link que está en la descripción, en el comentario fijado siempre Ahí van a tener 3 días de acceso gratuito para probarlo, sacar sus conclusiones, si les gusta, bien Si no, pásenlo y no le den bola Pero en caso de que les guste y decidan comprarlo, con ese mismo link también Si se crearon la cuenta, 15% de descuento Así que ahí se los dejo, pruebenlo que no pierden nada Lo primero que tenemos es un cambio muy, pero muy importante acerca de los monstruos Y es que incrementaron bastante el precio de las basuras en un montón de lugares Acá les pongo la tabla para que ustedes puedan verla Y mientras vamos a ir viendo un poquito qué es esto En caso, por ejemplo, de Fogans, Crescent o Nagas Incrementaron un 75% el precio de estos ítems Que son los que podemos obtener por simplemente matar monstruos Es decir, en Fogans pasó de valer 1040 a 1820 No es el doble, pero es un 75% Así con los otros lugares ¿Qué significa esto? Que vamos a poder ganar mucha más plata Sin depender de, por ejemplo, que nos caiga en caso de Fogans un Seraf En caso de Crescent un Anillo de Crescent Y así con cada uno de los lugares En Fadus, por ejemplo, un 75% también Eso va a estar copado para probarlo En Poli solamente un 15% porque a este lugar generalmente se va a conseguir puntos de habilidad, no plata En Lobo Rojo 48% no es tanto Y en Pila Q, que ya estaba muy bueno, la verdad, por el drop de Scrolls y todo Pasó de 2400 a 3600 O sea, es un 50% Pero que termina siendo más cantidad de plata que en Fogans o Nagas, por ejemplo Porque ya era más cara de por sí Así que ese porcentaje te da más plata Lo mismo en el último, por ejemplo Te aumentaron solo un 10% Pero eso significa 800 monedas Es lo mismo que en Fogans Así que está bastante bueno este cambio que hicieron Vamos a ver cómo va afectando la economía del juego En caso de que ya tengas alguna de estas basuras en el inventario En algún personaje por ahí Y no hayas podido venderlas antes de esto Te mandan una compensación al correo En mi caso me llegó uno, no sé ni por qué Pero como 5 millones, así que no se preocupen por eso El día de hoy tenemos dos nuevas sucesiones Y en esta ocasión les toca al Musa y a la Maewa ¿Cómo pueden acceder a esto? Desde la pestaña de habilidades Igual que en las otras sucesiones Haciendo la cadena de misiones que expliqué En el primer video que salieron las sucesiones Que fueron del Guerrero y del Arranja Ahí pueden ver la información Es muy sencillo Y van a tener la alternativa para usar En vez del Awakening Así que para que lo tengan en cuenta Después cada uno Si usa alguna de estas clases Y prueba la sucesión Puede, para sumar un poco al video Dejar un comentario Para que la gente vea lo que opinan Personas que lo usan dentro de todo Ahí arriba estamos viendo una carreta Esto no es un bug No es nada raro No es Papá Noel tampoco Sino que es el Abuelo Kron Así lo tildan este año Como lo vi Aprovecho para contarles De qué trata este evento Ahí están viendo Que cae un regalo ¿Qué pasa cuando cae un regalo? Dame mi regalo ¡Sorete! ¡Túmetela de acá, lujo! Es perseguir la carreta Cuando suelta un regalo Agarrarlo Y ahí vamos a poder conseguir Premios especiales por Navidad Por ejemplo Algún accesorio Cosas para la casa Y algunos detalles así ¿Cuándo va a aparecer esta carreta? Cuando se largue a nevar En las ciudades No solamente en Belia Como estoy ahora Sino también en Heidel Calpion Altinova Grana Y Valencia En todas esas ciudades Van a dropear Regalos hasta el 31 de diciembre A última hora Que termina el año Tal cual como les dije La semana pasada Ya tuvimos la primera semana De regalos de fin de año Que estuvo increíble Fue una locura Todos los premios que nos dieron Y que ahora en la segunda semana Iba a estar todavía mejor Bueno Los premios Vamos a hacer un repaso Son los que están acá en pantalla Primero Asistente de almacén Después 5 cupones Para cambiar habilidades de caballo Le sigue un maguito Gospi Una buena mascota Asistente de mercado 3 ítems Para marcar armas Que ya les expliqué Para qué sirve eso Puede estar muy copado Una cama sirve por 20 días Y una vestimenta clásica Para los que preguntaban Esto de la vestimenta clásica Es una caja Que te da justamente La vestimenta clásica De cada clase Y ustedes lo que pueden hacer Es abrirlo con la que quieran Esta vestimenta es permanente No hay ningún problema con eso Ahora bien ¿Cómo podemos conseguir Todos estos premios? Bueno Se va a ir desbloqueando Una misión por día A partir de mañana ¿Dónde va a empezar esta cadena? En este lugar Que les estoy mostrando Atrás de mi personaje La ubicación exacta Es como están viendo En esta foto Estas misiones La van a ir completando No deben ser nada Que no pueda ser una persona Nivel 1 me imagino O nivel bajo Sin equipo Porque es un evento Que pienso Que ellos quieren Que aprovechen todos Así que Vamos a ir viendo De qué tratan Cuando vayan saliendo Los voy a hacer En streaming Seguramente Todos los días Así que Además de los objetivos Que tengo para fin de año Vamos a sumarle esto Como para que Los que no la hicieron O algo Tengan la guía De cómo hacer Por cierto Estas misiones Van a ir apareciendo Una por día A partir del mañana 18 Pero no tienen que completarla Ese mismo día Por ejemplo La de mañana Tienen tiempo Hasta el 8 de enero Para hacerla Después la del 19 También hasta el 8 Así que No se vuelvan locos Por decir Uy hoy no pude hacer Esta misión O la dejo para mañana Hasta el 8 de enero Pueden hacer Todas las misiones Que quieran Tenemos un evento Relacionado a la sucesión De la Maewa Y del Musa Exactamente igual Que los eventos De las semanas pasadas Consisten en subirlos De nivel hasta nivel 60 Y vamos a obtener Exactamente Las mismas recompensas Para no aburrirlos Les dejo acá La tabla De qué trata Es lo mismo de siempre Pergaminos que van a hacer De drop De experiencia De habilidad Los bendecidos Algunos lingotes Algún consejo Y además de eso El sorteo que ven acá Tal cual las otras semanas Para tener la posibilidad De por hacer esto Conseguir unas perlitas Y ahora vamos con otro evento más Que yo pienso que es El mejor evento de navidad Superando a este De los regalos De las dos semanas Se llama Semilla de nieve ¿En qué consiste? Imagínense las posibilidades De esto Encuentran una semilla La plantan en el patio De su casa Esperan a que crezca Todo entusiasmados ¿Y qué pasa cuando crece? Tiedras de cron Eso es este evento Gente Vamos a ver de qué trata Tenemos tiempo Desde hoy Hasta el 31 de diciembre Para completar Una misión diariamente De manera Random Es decir Hay tres posibilidades Nos va a tocar una La tenemos que hacer Y por esto Vamos a obtener Una semilla Al plantarla En una granja Obviamente Para esto Les comparto La guía que tengo De granjas Para que aprendan Al menos Cómo conseguir una Van a poder conseguir Entre 20 y 25 Piedras de cron La verdad que Si es un evento O un cofre Que te puede dar Un montón de cosas Y ahí te meten Una o dos piedras De cron Te da un poco de bronca Pero un evento Exclusivo de cron Que lo hace el que quiere Que consigue entre 20 y 25 No está mal O sea Lo de que es el mejor Era sarcasmo Pero está mal No Es un evento más La verdad Para que vean Para que vean Bien cómo se hace Acá tenemos Este NPC Está al lado Del muñeco de nieve Saliendo de Heidel El muñeco este Que vimos la semana pasada Hablamos con este niño Nos da esta misión Que se llama Queremos disfrutar juntos Y lo que tenemos que hacer Es hablar con este Hombre de nieve Podemos conversar Ahí me dio este ítem Que vamos a hacer En el caso de esta misión Me manda a plantillo de Moretti Cuando lleguen No tienen que hablar Con este NPC Sino con este niño De acá Y lo que vamos a hacer Es regalarle El muñeco de nieve Así supongo que las misiones Serán mandarte a un lugar O a otro No es nada jodido Como pueden ver Y ahí mientras vuelvo Les cuento un par de cosas En primer lugar Que no permite selección artificial Es decir Agarrás las cron Y ya está No puedes obtener más semillas Nada para hacer un método Ilimitado Y en segundo lugar Que hay que plantarlas Durante el evento Que es hasta el 31 de diciembre Así que No se las guarden para después Y ahí ya me dio La semilla de nieve Muy sencillo Ahora vamos a ver Cómo plantarla Bueno esto es lo que les quería mostrar Que nos pide dos espacios Es decir Si tenemos por ejemplo Una granjita de 4 Podemos meter dos de estas Al mismo tiempo Y son bastante baratas En contribución No les va a costar Como una de 10 slots Que les pide 10 puntos Así que Si tienen problema con eso Acá simplemente lo plantan Y ya está Tarda en crecer Aproximadamente 8 horas 20 La verdad no sé Si lo planté en el mejor lugar Tampoco le voy a dar Mucha bola a esto Porque es un evento Pero ahí tienen la información El siguiente evento La verdad que parece Medio confuso Pero como lo interpreté Me pareció Bastante fácil Para explicárselos Es algo del 17 Al 31 de diciembre Y es Un cambio al horario especial Este horario En el cual En el juego Vamos a tener Ciertos beneficios Por ejemplo Porcentajes y drop Incrementado Eso es siempre De lunes a jueves De 8 a 2 de la madrugada Y los fines de semana Todo el día Que es lo que nos dan Lo que está En esta tabla Ahora Durante el periodo Que es del 17 al 31 Vamos a tener incrementada La posibilidad De conseguir Fragmentos duros Y puntiagudos Es como que Con la parte de arriba De la tabla Medio que Te confunden Un todo Que no sé Pero al fin y al cabo Lo que es este evento Es incremento De duros y puntiagudos Por dos semanas Dejémoslos así Espero que les esté gustando Como se ven los videos Ahora Con estos cambios Que hice Que el fin de semana Me instalé la placa nueva En Streamings Van a poder apreciarlo Mucho más Pero bueno Acá yo creo que Se nota un poco más Y le va a dar Un condimento extra A los videos Y algo que nos aclaran Es que se modificó La fecha Para el evento De compartir experiencia Con lo de Transición de personaje Esto había dicho Que duraba hasta el 17 Ahora ponen que dura Hasta el 24 Y nos aclaran Podrán compartir La experiencia Con cualquier clase Incluyendo el arquero Tal cual les había dicho yo Conecten a su main Con algún otro personaje Que quieran subir No necesariamente Algunos de los nuevos Y a subirlos No más Algo que les quiero contar Para que se preparen Aunque no está En esta semana Sino que va a estar En la próxima Es que el 25 de diciembre Durante todo el día Patrigio va a dar Regalos de navidad Con los 50 puntos de energía Que nos pide Así que Guárdense la energía Para ese día ¿Por qué? Porque podemos conseguir Desde fragmentos Hasta un Tungrat Tet Después se los voy a recordar La semana que viene Lo vamos a ver Más en detalle Pero guárdense la energía Para ese día Ahora vamos a ver Que tenemos de nuevo En la tienda de perlas En primer lugar Un zorro ártico Que vale 430 perlas Un poco salado Que nos da en particular Esta mascota Es lo mismo que el zorro común Resistencia a las enfermedades Del desierto Tenemos una nueva vestimenta Por tiempo limitado Hasta el 1 de enero A las 4 de la madrugada No sé por qué Esto en particular Pero bueno Dura hasta ese día Así que Para que lo sepan Tenemos de todas las clases Incluida la Jai Que a veces la discriminan Acá pueden verlo Soldado de Crayordle Se llama Y además de eso También tenemos Las vestimentas Hasta la misma fecha De Papá Noel Tanto masculino Como femenino Acá podemos ver Es una que estuvo Bastantes veces Vale 400 perlas La otra vale 500 Pero bueno Es por tiempo limitado Y para que lo sepan Es como una vestimenta cualquiera Después tenemos Un montón de cosas De interior Que esto Como siempre Para que el que quiera verlo Lo vea Tenemos una carreta navideña Acá Por 460 perlas Que bueno No nos permite ser el abuelo cron Y ir tirando las cron Que nos sobran Sino que Simplemente para tirar facha Una vestimenta para el caballo O para el burrito Que le queda un poco mejor Más gracioso Para el que lo quiera Tenemos un pack Que puede estar interesante Si te copan un montón De estas cosas Y es el siguiente Tenemos La posibilidad de conseguir Una vestimenta De esas que valen 500 perlas Un zorro Que vimos que vale Bastante Más que una mascota normal Y además La posibilidad de elegir Una de estas cosas Por ejemplo Un cupón de intercambio De vestimenta O podemos elegir Una de estas 3 cosas Que vimos recién 1064 perlas Allá ustedes Si lo quieren gastar Y acá tenemos Lo copado del día de hoy Esto de lo que estamos hablando Todas las semanas Las vestimentas nuevas Por la sucesión Acá estamos viendo Del Musa Está bastante bueno La verdad No me disgusta Tampoco me vuelve loco A mi Y acá podemos ver El arma Que últimamente A todas estas skins De sucesión Les están metiendo Los brillos Esto No solamente A esto de acá Sino a la cadena Que tiene por acá Y de Maewa Si tengo que decir Que me gusta mucho La skin O sea Los colores El arma está buenísima La verdad Sinceramente Me gusta más Que el otro color Parece como más De nieve Uno Y el otro Bueno Se llama fuego ardiente Es como más De fuego Se podría decir No que genio Pero bueno Entre las dos Me quedo con la de Maewa De hecho Creo que de las que salieron Hasta ahora Es de las que más me gusta Hasta el 24 de diciembre Tenemos el cofre Del polo norte Esto ya lo tuvimos Un par de veces Es la posibilidad De conseguir Mascotas Que mascotas Acá podemos ver En detalle Nos puede tocar Algunas de las que dice abajo O si tenemos suerte Un oso polar Tier 2 3 o 4 Y eso sería Lo nuevo De la tienda de perlas Del día de hoy Tenemos algo muy bueno Tanto para jugadores Antiguos Como para jugadores Nuevos Y es que Ahora vamos a poder Conseguir ciertos accesorios De una manera Mucho más fácil Y sin gastar Lata en el juego Por decirlo de alguna manera El comentario que pusieron Los desarrolladores Acerca de esto Se los dejo en costado Por si lo quieren leer ¿En qué? Se basa esto Resumiéndolo Ellos decían que Para los jugadores nuevos Era muy difícil Conseguir accesorios Y es verdad Por ahí tenías que hacer Una misión en tal lugar Te pedías cierto requisito Después tenías que ir A tal otro lugar Para conseguir esto No te enterabas de mucho Así que ahora Haciendo las misiones principales Vamos a poder obtener Unos accesorios nuevos Si ya las hicimos Los tenemos En el correo Acá tengo en mi caso Por ejemplo Este arete Ahora vamos a estar Viendo un poco esto Y de qué trata Porque encima Como les digo No es solo para gente nueva Sino que les puede servir A gente que juega De hace rato O que tuvo desgracias Encantando joyería Porque además Se pueden mejorar Hasta trigo Ahora vamos a ver Cómo se hace Con unos nuevos ítems Y todo Así que tranquilos Esto viene a reemplazar Accesorios antiguos De misiones Y eso que Probablemente A muchas personas Tenían tirados En los almacenes No le daban ni bola Le ocupaban el lugar O los tiraron O lo que sea Así que Ahora tenemos Estos nuevos Que les mostré Del correo Que los atributos Que nos dan Son los siguientes Acá les voy a mostrar Primero la tabla De cómo conseguirlos Con misiones principales Y después Qué es lo que nos dan Acá abajo A la hora de encantarlos Por ejemplo El arete de pupila De bosque Nos da 11 de daño Y además 7 de puntería En tri Fíjense lo que nos da Un arete de bruja 11 y 8 Te da uno más de puntería Pero el otro además Te da 25 de vida Y 2 de daño Contra monstruos Por eso les digo No solamente les pueden servir Estas cosas A los nuevos Sino A los que están De hace rato Que por ahí tienen Un arete de bruja Tri O están más flojos En el caso de anillos Y tienen algo Como un Crescendú O tri Lo que sea Ponele Te puede terminar Rindiendo más esto Y hasta si explotás joyería Tenés ese respaldo fijo ahí Ahora bien Cómo se mejoran Estos ítems Qué pasa si fallo Cómo los reparo Y todo De la siguiente manera El ítem no será destruido Al fallar el encantamiento Muy importante Se le reduce la durabilidad Cómo hacemos para encantarlo Con la piedra negra De magia liberada Cómo conseguimos este ítem Con misiones principales En Driegan Cama Silve Y Valencia Además con misiones diarias ¿Cuáles? Venimos a la pestaña De misiones En repetido Y acá tenemos Materiales de magia liberada 15 misiones Diarias para conseguir Estos ítems ¿Cuáles son? Bueno En primer lugar La piedra para encantar Como les dije Con esto podemos mejorar Los accesorios Que son los que les conté Que están ahí en amarillo Y si fallamos No se destruyen Y nos saca 10 puntos De durabilidad máxima ¿Cómo le mejoramos La durabilidad máxima? Usando el fragmento De magia liberado Nos incrementa 20 puntos Bastante bien La verdad No es muy jodido Y además nos da Una piedra de capras Ahí de regalo Buenísimo Así que estas misiones Gente van a estar Bastante útiles Sinceramente Porque nos permiten Conseguir 15 piedras Por día de cada una De 15 capras O sea En todas nos dan capras Por lo que veo Bueno no En esta no nos dan capras Nos dan por ejemplo 10 lingotes de estos Pero en una gran mayoría Como pueden ver Nos dan la piedra de capras De regalo Y bueno Estas misiones Pueden ser un poco tediosas En el sentido De que por ejemplo Acá te manda A eliminar fogans Mientras que esta te manda A eliminar manjaun No son para cualquiera Obviamente Esta te manda A eliminar lobos rojos Entonces uno tiene que ver Cuál es la que más le conviene Pero bueno Al fin y al cabo Son diarias Pueden hacer 2 o 3 De las que ustedes elijan Si quieren Y van a poder conseguir Estos materiales Para mejorar Los nuevos accesorios Lo único que tenemos que saber Es que estos nuevos ítems Se van a ver afectados A la hora de encantarlos Por los fallos Es decir Más fallos Más probabilidades de que suba Acá estamos viendo Gente por ejemplo Un anillo de ogro Más cero Tal cual está en la guía de fallos Tenemos 25 de base Por cada fallo Incrementa 2,5 Mientras que si ponemos el nuevo Vemos que tenemos Me imagino 70 de base Y nos incrementa 1,4 No sé Porque tengo este fallo yo Pero Podemos ver Es mucho más alto Con el mismo número O sea Estas cosas son más fáciles de hacer Además No se rompen Si fallan Las podemos reparar Con la durabilidad máxima Con ese ítem que les mostré Y puede servir Como para tener Una buena base O sea Te pide menos fallos Los materiales Los puedo conseguir con misiones Que probablemente Alguna que otra por día La pueda sacar En el lugar que grindías Y no tenés que hacer Ningún sacrificio Así que A tener en cuenta Verdaderamente Como para tener Esa base 3 al menos También modificaron Algunas misiones Para que sea más fácil Conseguir Algunos equipamientos Por ejemplo Arma principal del abismo negro Esto es algo que yo Les mencioné En la guía de leveo De media La segunda Ahí tenemos Por ejemplo Que cambiaron algo Acerca de esto En el caso del arma Por ejemplo Lo que tenemos que hacer Es algo que se llama Jefe soberano De la cueva De lavas Así que les permite Conseguir de manera Más sencilla Un arma que los pueda Ayudar un poco En caso de que No tengan un arma Principal Del otro mundo Lo mismo con Botas, yelmos Y guantes Por ejemplo Acá vamos a poder ver Que podemos conseguir Con distintas Misiones principales Esto Otro cambio que tenemos Es acerca De la ballena azul Y del calc Incrementaron Las recompensas Que podemos obtener En bastante cantidad Por ejemplo Los fragmentos duros Y puntiagudos Pasó de ser Uno a dos Incrementaron La experiencia Que nos dan En tres veces Hay unas cuantas cosas Acá les dejo A la izquierda La tabla de la ballena Para que la puedan ver bien A la derecha La tabla del calc Sinceramente Yo no hago esto De caza Mucho menos De estos monstruos Pero para el que lo hace Pienso que debe estar Muy bueno Y algo que nos aclara Es que también Podemos obtener Piedras de capras Y polvo del espíritu ancestral Para hacer las capras Matando a estos monstruos Así que Ojo con tenerlo en cuenta Y bueno gente Hasta acá El video del día de hoy Espero que les haya gustado En primer lugar Y en segundo lugar Que les haya servido Como dije al principio Un parche Con un montón de cosas Pero creo que quedó Todo bastante bien explicado Las cosas nuevas Eventos y demás Así que Eso fue todo por hoy No se olviden de suscribirse También dejar algún comentario Que siempre respondo Cuando pueda Y bueno Eso fue todo Les mando un saludo Y hasta la próxima Disfrutar estos eventos Y hacer esa nueva joyería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.